Infopolitano.com, noticias de la urbe. Vecinos del municipio de Otumba quemaron llantas y cartón este lunes al exterior de la presidencia municipal para exigir apoyo de las autoridades locales, para sofocar un incendio forestal que consume la zona boscosa desde hace más de una semana. Por más de dos horas, los comuneros impidieron el paso a las oficinas de gobierno, con la quema de llantas y cartón que realizaron al exterior del inmueble, como reproche al abandono de sus bosques consumidas por las llamas. Es algo tremendo el saber que yo creo que es el principal que para estos casos debe de apoyarnos, estar al frente y que realmente no, o sea, muchas veces la gente sube sin herramienta, hemos subido mujeres, hemos andado pidiendo a veces para poderle subir a la gente que está trabajando allá arriba, nosotros como mujeres, tanto a lo mejor ellos allá y como nosotros acá para poderles ayudar a subir las cosas porque no tenemos a alguien, no es posible que no haya un carro o que tengamos algo que pueda subir todo eso a donde ellos están. En la protesta participaron pobladores de San Marcos, Buenavista y San Martín, Aguatepec, quienes aseguran que desde el pasado miércoles se encuentra sin control un incendio forestal en la zona montañosa cercana a sus comunidades. Señalaron que pese a que el gobierno afirmó que las llamas ya habían sido controladas, hasta el momento la emergencia continúa. Además, el personal del ayuntamiento abandonó la zona de trabajos, lo que dejó solos a los voluntarios. La ferretería Basurto mejor fue la que nos apoyó con alguna poca de herramienta, porque de verdad no tenemos... Aunque las llamas iniciaron en la zona boscosa de Cleoxcala, el minto en la presunta falta de atención provocó que se extendiera los límites con el Estado de México, hasta ingresar al Cerro de las Obsidianas. Ayer me enteré que decían que gente que se ha subido apoyo, se ha subido apoyo de otros lados o de la misma gente de la misma comunidad, un ejemplo en el caso ayer de agua, pues nos llevan agua, pero la gente ya lo que está deshidratada. Ayer mi hijo y yo nos fuimos a comprarles para en la noche 10 cajas de suero, para cuando bajó la gente, o sea, dale suero porque la gente lo que quiere es suero. Aunque por momentos vecinos lanzaron consignas contra el edil Hilarion Coronel Lemus, la protesta terminó con saldo blanco, luego de que autoridades del municipio de Otumba y pobladores acordaron reforzar los trabajos para sofocar la conflagración. Hace dos días el propio alcalde de Otumba, Hilarion Coronel Lemus, aseguró a través de sus redes sociales que la emergencia se encontraba controlada y pidió apoyo a los vecinos para prevenir futuras conflagraciones en la región montañosa. En los trabajos participaron personal de protección civil y bomberos de Otumba, seguridad pública, ecología, además de funcionarios de la Protectora de Bosques del Estado de México y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, comuneros afirman que las llamas nunca fueron controladas y ahora se han expandido en una superficie mayor, que ahora pone en riesgo a sus viviendas y zonas destinadas a caballerías y ganaderos. Desde la mañana tenemos maquinaria ya trabajando, tenemos pipas, tenemos protección civil actuando en el tema, o sea, no hemos descuidado. Yo estuve el día viernes allá en el incendio, estuvo Guardia Nacional, estuvo Sedena, estuvieron diferentes municipios apoyando por protección civil y a todas y a todos les hemos estado monitoreando. Entonces yo siempre he dicho es agradecer todo el apoyo que hemos tenido de la federación, de nuestra gobernadora por el lado de Pro Bosque. Nuestra gobernadora de verdad se ha preocupado por el lado de la Secretaría de Gobierno en mandar su representación. Ahorita viene Pro Bosque para la valoración. Al final el alcalde de Otumba, Hilarion Coronel Lemus, aseguró que la conflagración se reavivó en varios puntos del cerro, por lo que ha sido difícil combatirlo sin presupuesto, además de que reconoció que sus elementos no están capacitados para tareas en la alta montaña. Informo para Infopolitano, Jackie Martínez.